O sea, ¿por qué? Si esa es una empresa privada que él tiene, ¿qué tendría que ver su canal? ¿Qué tendría que ver eso? Él ya se considera el dios, el divo de Televisa, el reemplazante de Laura Bozzo. Acuérdate que Laura Bozzo tuvo también una etapa donde se consideraba la diva de México. Y mira después, debido a tanta soberbia con la que hablaba, mírala ahora, ¿no? A ver, sigamos escuchando. Yo vivo acá feliz. Acá está triunfando Nicola. Usted sabe que ese canal nunca ha querido a Nicola. Nicola ya está aquí trabajando en un canal, que el otro canal es el baño, sería del tamaño del baño del canal donde estamos trabajando. Donde estamos. Donde estamos trabajando. ¿Ah, qué? Deja que Wendy se mande con su discurso tan discriminatorio, porque como ella lo defiende, los dos han hecho una buena dupla. Nosotros facturan juntos y, en fin, ella me caía bien cuando estaba en la Casa de los Famosos. Hasta Nicola me llegó a caer bien, imagínense, después de todo. Pero eso no quiere decir que este comportamiento ya no es el Nicola que ganó la Casa de los Famosos. Este comportamiento que yo veo ahí es el comportamiento que él tenía acá. Cuando era la estrella máxima de esto es guerra. Cuando lo metían a las telenovelas, aunque no supiera hablar, aunque parecía un ropero, un mueble más. Pero igual lo ponían en América Televisión, lo consentían, lo defendían y lo apañaban. Siempre fue así hasta que al final ya no pudieron con tanto escándalo y tuvieron que decirle chao, gracias. Y le cerraron todas las puertas. Pero ahora resulta que dice que claro, pues sé que ahora estoy en un canal grande. Tiene que agradecer que la vida le haya dado una segunda oportunidad después de todo lo que hizo. Y uno tiene que aprender de las experiencias pasadas para no cometer los mismos errores. Ahora, a mí no me molesta que Wendy diga que nuestro canal, que es chico, sí, nuestro canal es chico. Es un canal chico, pero que sin embargo le hace la competencia a todos los demás. Le hace la competencia a Latina, le hace la competencia a América. Y ahí estamos, ahí estamos lidiando. Somos el segundo canal en términos de audiencia, el segundo canal, ni siquiera a Latina, nosotros. Así que este canal dice, ay, es del tamaño del baño. No lo compares. De repente sí. De repente este canal tiene el tamaño de uno de los baños de la inmensidad que es Televisa. Pero este canal, al cual ella llama el baño de Televisa, Wendy, por si acaso te voy a contar. Cuando él, nadie lo llamaba de ningún lado, era una especie de apestado de la televisión, nosotros lo llamamos. Nosotros como programa, Magali te ve la firme para el reality que estábamos preparando. Cuando nadie lo llamaba, lamentablemente nosotros no contábamos con presupuesto, porque como somos un baño de Televisa, no teníamos el presupuesto para hacerlo inmediatamente, la vez que mi productor habló con Nicola. No teníamos el presupuesto, pero sí queríamos que él estuviera. Y él aceptó, él aceptó. ¿Y qué cosa quería él antes de entrar a la casa que íbamos a hacer, pero que tuvimos que postergarla muchísimo? Y ahí él ya se fue a México y aceptó otra oferta. Pero él quería hablar conmigo y congraciarse conmigo y explicarme cómo había sido todo para que yo cambiara mi opinión sobre él. Claro, ya se olvidó de eso. Ya se olvidó que este canal, como dice Wendy, del tamaño de un baño de Televisa, le dio la mano cuando nadie lo quería contratar en televisión, pero nosotros vimos que sí, que sí la aceptaba. Yo lo metía a la casa de Magali y eso íbamos a hacer, pero nosotros no contábamos en ese momento con el dinero, porque había que pagar mucho dinero. Pero los realities cuestan mucho dinero y como somos el baño de Televisa, no podíamos en ese momento costearnos. Teníamos que hacer varios cachuelos para juntar nuestro montoncito de plata y poder hacer nuestra casa, que la hicimos casi al finalizar el año pasado. Al final, él se quedó nuevamente porque nosotros no pudimos ya hacer realidad eso, ¿no? Y se fue allá y acá entró Andrés Hurtado.